Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy 1 de junio, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. El día de hoy en la Universidad Privada Antón Borrego, especialmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se está desarrollando un importante certamen académico, es el Congreso Internacional de Narrativas Audiovisuales, que congrega a destacados comunicadores sociales de esta parte del mundo, de América, y conversamos precisamente la tarde de hoy con uno de ellos, uno de los invitados, el doctor en comunicaciones Rodrigo Contreras, del hermano país de México, para hablar sobre un tema de mucho interés, para dialogar en este espacio sobre el impacto de los videojuegos en la conducta de los jóvenes. Hay muchos mitos, incluso en las familias, que se resisten a aceptar que los niños, los escolares, los universitarios, se dediquen en su, como un sano esparcimiento a los videojuegos. Repito, hay muchos mitos respecto a ello, sobre todo considerando que en los últimos años ha crecido la industria de los videojuegos y según reportes que aparecen en medios virtuales, se trata de 3.200 millones de jugadores en el mundo. Vamos a dialogar entonces en esta oportunidad con Rodrigo Contreras. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a UPAU Noticias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, es un tema bastante polémico, Rodrigo. Primero, desearte pues muchos éxitos aquí en esta edición edición del Congreso de Narrativas Audiovisuales, en esta edición internacional. Bienvenido a nuestra universidad, la Universidad Privada de Nuevo Borrego, aquí en la región de la Libertad. Bueno, coméntanos, Rodrigo, de tu experiencia. ¿Qué es lo que le podemos decir a aquellas familias que todavía no están muy bien identificadas o familiarizadas? Y hay muchos mitos respecto a cómo los videojuegos pueden impactar en la conducta de los escolares, de los niños y de los jóvenes. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la bienvenida nuevamente. Y yo creo que aquí es importante mencionar que el videojuego es una forma de entretenimiento y como todo el entretenimiento, en niños debe haber límites. Entonces, los límites es la clave porque cualquier niño que pasa demasiado tiempo haciendo algo fuera de la vista de los padres está en riesgo. Así de sencillo. Un niño que sale a la calle y sus papás no saben dónde está, es un riesgo, de la misma forma en la que un niño que está en internet y sus papás no saben qué está haciendo en internet, es el mismo riesgo que si estuviera en la calle. Yo creo que ese es el primer planteamiento. Después de ello, si los papás ponen límites, si los papás saben qué están haciendo los hijos, si los papás, no importa la actividad que sea, si ellos la conocen, podrán decidir sobre el tiempo en el que le están dedicando a esta actividad. Y yo creo que es el primer paso, entender que los límites los ponen siempre los mayores, los padres. Después de esto, que sería como la primera consideración, existe un rating, como le llaman en Estados Unidos, que es donde han impuesto en Estados Unidos y en Europa, hay una clasificación para los videojuegos. Entonces, si ustedes descargan un videojuego en la tienda de aplicaciones, que puede ser de Google Play o puede ser Lab Store o incluso en un juego de consolas, viene un dato que es la edad recomendable para ese videojuego. Entonces, se transforma en algo muy similar al cine, donde hay una clasificación y hay películas que definitivamente no son para niños, por el lenguaje, por las imágenes, porque hay, a lo mejor, uso de drogas, etc. Entonces, estos datos aparecen en la misma cajita del videojuego, en caso de que sea físico. Y en el caso de las aplicaciones que se descargan desde una tienda, pues también aparece allí la edad. Entonces, la primera forma de mantener tranquilidad es, el papá puede revisar cuál es la edad para quién es apropiado ese videojuego. Sería la primera parte para tomar en cuenta. Después, hay otros elementos que si gustas puedo seguir comentando algunos. Sí, al respecto leía, Rodrigo, que hay corrientes que opinan a favor de que los padres deben aceptar que sus hijos en sus espacios de esparcimiento puedan disfrutar de los videojuegos porque desarrolla habilidades, como por ejemplo, la atención, la creatividad, la memoria, los idiomas y el trabajo en equipo. ¿Tú corroboras estos beneficios, estas virtudes o cualidades que pueden generar en los niños a través de los videojuegos? Completamente de acuerdo. Si es un juego que va acorde a la edad de los niños, no hay ningún problema. Hay muchas habilidades y comotrices, como por ejemplo, el conducir un coche en un videojuego te permite desarrollar esas habilidades de ubicarte en tiempo, en espacio, proporciones, en manejo de la tecnología. Hay muchos niños que después de jugar un videojuego son más hábiles para ciertas actividades. Incluso alguna investigación en Estados Unidos determinó que los estudiantes de medicina que jugaban con el Wii, que era un control con sensores de movimiento donde tenía que ser muy preciso, se dieron cuenta que los estudiantes de medicina que jugaban con el Wii eran más precisos al momento de hacer una cirugía. Entonces, ahí hay un beneficio bastante interesante en todas esas habilidades psicomotrices que se encuentran. Incluso hay una categoría que en Estados Unidos les llaman serious games, que son juegos serios y los traducimos literalmente, pero en general de lo que tratan son de videojuegos educativos. Hay videojuegos donde puedes aprender, ya están hechos puntualmente para que aprendas historia, aprendas habilidades básicas, incluso idiomas como lo mencionabas. Entonces, estoy de acuerdo con que los videojuegos te pueden ayudar a desarrollar ciertas habilidades, incluso los idiomas, siempre y cuando sea un videojuego para niños. En las imágenes vemos algunos videojuegos a lo mejor con disparos y todos estos. Normalmente GTA V o cualquier juego de guerra va dirigido para adultos de 18 o más años. Hay otros juegos para niños y estos juegos bajo la supervisión de los papás completamente son, te van a ayudar a desarrollar estas habilidades, siempre y cuando también con una observación, que sea con un límite de que el papá observe y le diga te voy a dejar jugar después de hacer la tarea o cosas así, para que nunca se salga de este patrón de límites que los mismos padres ponen. Claro, incluso ya en otros ámbitos, ya en los jóvenes con mayor madurez, adultos ya, se ha convertido también en una forma de generar recursos económicos porque hay grandes certámenes internacionales donde hay de por medio disputas, premios en dinero. Hay toda una industria, ¿verdad? Rodrigo, la industria de los videojuegos, los gamers, ¿verdad? Universitarios que también a través de universidades se promueven. La práctica de estos incluso hay competencias interuniversitarios para promover estos videojuegos. Completamente de acuerdo. Esta industria le conocen como los eSports o los juegos electrónicos, donde pues ya prácticamente los que son muy buenos jugando entran a un certamen profesional para competir. Y es toda una industria porque hay personas dispuestas también a observar a otros jugar. Entonces, hay gente que asiste a eventos para ver el torneo de un videojuego y entonces hay una derrama económica desde los asistentes, gracias a los patrocinadores, gracias a la transmisión. Entonces, incluso para los expertos en comunicación, se ha convertido en una nueva área profesional que no tiene que ver solamente con el juego, sino con transmitir un evento de videojuegos, el organizar un evento. Incluso la persona, los casters, que así les llaman a los que hacen el narrador, que está en vivo explicando cómo está la jugada. Entonces, toda una economía detrás que pues en países como Asia, en países asiáticos, ya es una realidad, ¿no? O sea, ya viven de ello. En México, por ejemplo, existen ya certamenes universitarios donde, por ejemplo, hay alumnos que obtienen sus becas universitarias por estar dentro del equipo de la universidad, ¿no? Así como antes te daban tu beca por ser el mejor... El equipo de fútbol, el mejor nadador o el mejor deporte, voleibolista o basquetbolista, ahora te promueven también con estas becas como gamer, ¿verdad? Exactamente, porque representas a la escuela en un torneo y pues estás poniendo en alto el nombre de tu universidad, ¿no? De la misma forma que lo haces con un deporte tradicional, como comentas. Correcto. Finalmente, Rodrigo, ahora centremos nuestra atención en lo que ha sido, se está desarrollando la primera jornada de este Congreso Internacional de Narrativas Audiovisuales, en la que tú eres expositor, igual que otros destacados comunicadores. Entonces, coméntanos qué experiencias te está generando, cómo estás viviendo esta actividad aquí en el campus de la UPAO. Bueno, pues increíble porque es una gran oportunidad para encontrarme con colegas de otros lugares, ¿no? Colegas que ya he coincidido, ¿no? Cada que hay algún evento internacional sobre narrativas y que han sido en distintos países, ¿no? Nos encontramos con algunos colegas y ahora es un gusto encontrarnos aquí en Perú con expertos y lo más importante, con los estudiantes, ¿no? Me ha encantado la interacción con la comunidad universitaria, que la universidad pues es un espacio muy bonito, ¿no? Debo decirlo, donde termina el evento y los alumnos se acercan con muchas preguntas y para mí es increíble tener este espacio de interacción donde me hacen una pregunta y hay algunas que tienen respuestas y otras no. Y entonces les digo, eso no lo sé, pero vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Hay muchos retos que vienen para la comunicación centrados, por ejemplo, en la inteligencia artificial, sobre dónde vamos a estar los creadores de historias en 2, 3, 20 años, ¿no? Hay cosas que estamos descubriendo juntos y hay otras que pues vamos a ir descubriendo en el futuro y creo que estos congresos justamente nos permiten esto, ¿no? Además de la currícula que tienen los alumnos, que son las materias que ya están estipuladas y muy bien planeadas, este espacio les permite a los alumnos pensar, ¿no? En qué viene, ¿no? Hacia dónde va y pues para mí… La comunicación del futuro, ¿no? La comunicación del futuro. En parte de lo que tú dices, en esta inteligencia artificial, pero que jamás va a poder reemplazar la inteligencia humana definitivamente. De acuerdo, algo que comentaba hace un momento con un alumno que me lo cuestionaba, era al final muchas personas tienen miedo de que te desplace la inteligencia artificial. Te deje sin trabajo. Te deje sin trabajo, exacto. Yo lo que les decía, probablemente el que te deje sin trabajo es alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, finalmente es una herramienta. Una herramienta como teníamos una computadora, como teníamos un programa para editar. La inteligencia artificial tiene que agregarse al ser humano como una herramienta más que le facilite su trabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser aquellos que tomen mejor provecho de estas tecnologías? Quienes las conozcan, ¿no? Y es el momento de conocerlas, ¿no? El tema es que no están terminadas. Entonces, como no están terminadas, estamos aprendiendo en vivo, ¿no? Como maestros y como estudiantes sobre el reto que nos va a representar a todos. De acuerdo. Muy amable Rodrigo Contreras, comunicador social de Hermano País de México, estuvo con nosotros aquí en UPAO Noticias, invitado para este evento importante que desarrolla la Facultad de Comunicaciones de UPAO, conversando sobre el impacto de los videojuegos en la conducta de los jóvenes y también lo que se vive en el auditorio de la universidad, en el edificio H sobre este encuentro internacional de narrativas audiovisuales. Muy amable Rodrigo y muchos éxitos aquí en Trujillo, Perú. Muchas gracias por la invitación y pues muchas felicidades por el programa y por todo lo que hacen en la universidad, que está increíble. Muy bien, gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!